Vivo mi vida tranquilo Gracias a Dios lo disfruto Muchas mujeres bonitas En mis brazos han dormido La gente que me ha tratado Saben que soy decidido Para que todos me respeten No ocupo hacer mucho ruido Yo soy del mero Durango Nacido en la pura sierra Y el día que yo me muera Que me entierren en mi tierra Porque yo estoy inconsciente Que un día la muerte me espera Nadie sabe mi negocio Solo los de mi confianza Y de la gente que tengo De ellos no cualquiera canta Toda mi gente me cuida Porque yo soy el que manda La competencia es muy grande Pero que le voy a hacer Solo cuidar mi pellejo Si es que se llega a ofrecer Yo no le temo a la muerte Porque también se perde No puedo decir mi nombre Por razones personales Al que quiera conocerme Allá lo espero en Nogales Me la paso entretenido Cuidando mis animales